A ver, a ver si se ve poquitito, a ver si se ve poquitito mas A ver si se ve casi nada A menos se ve poquitito, a ver si se ve No se ve tanto en la cámara pero si se ve en chilo Ya se acabo Ahí lo estoy enfocando Ahí se ve todo con los granos que esta toda enfocada Que tenga enfocado el zoom Lo tengo como por aquí, en el 23 Pero que macho un poco Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí me enfocó la cámara Te da un zoom Párate, ahí viene también la lucha Que le de, dele, dele, dele A ver si se ve Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Hasta luego Hasta luego Hasta luego